Todos, o bueno, casi todos, hemos escuchado o leído las bienaventuranzas de Jesús, aquellas que enseñó en el Sermón del Monte a sus discípulos, y la primera de ellas, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero, ¿qué quiso decir Jesús con los pobres en espíritu? ¿Acaso no debemos enriquecer nuestro espíritu? Bueno, es que aquí se puede generar una confusión o mala interpretación, así que te explicaré a qué se refiere esta bienaventuranza. Pero antes de comenzar, te dejo mi otro video donde te explico a detalle las 8 bienaventuranzas de Jesús. Yo soy Tony, y ya comenzamos. Primero, debes saber que la palabra bienaventurado en griego significa dichoso o feliz. Y es importante establecer que las bienaventuranzas nos presentan un marcado contraste entre la felicidad que proviene de Dios y la felicidad que proviene del mundo. Asimismo, el otro aspecto a considerar en el estudio de las bienaventuranzas es que estas nos presentan la diferencia entre un cristiano y un incrédulo. Es decir, son una descripción del carácter cristiano que inevitablemente contrasta con el carácter del mundo. Ahora bien, para entender esta primera bienaventuranza, debemos descartar algunas ideas erróneas acerca de lo que significa pobre en espíritu. Y para eso, es necesario responder, ¿Quién no es un pobre en espíritu? Un pobre en espíritu no es alguien con baja estima, ni una persona callada e introvertida. Tampoco se refiere a las personas que sufren, y ni a las que son oprimidas, rechazadas o abusadas. Porque todas estas situaciones también las experimentan los incrédulos, y el Señor nunca alabaría al mundo por sus miserias. La palabra pobre en griego se escribe oiptochos, y comunica la idea de mendigo, por diosero y desamparado. Esta palabra denota una pobreza absoluta y pública. Con esto en mente, y la distinción que hace nuestro Señor al decir, ¿Pobres en espíritu? Queda claro que no estamos hablando de una pobreza material o terrenal, sino una espiritual. Ok, ok, queda claro. Pero entonces, ¿Quién es un pobre en espíritu? Es una persona que reconoce su miseria espiritual en la presencia de Dios. Un pobre en espíritu es quien sabe que está arruinado espiritualmente cuando estamos sin Dios. Es quien está desprovisto de toda virtud y reconoce su pobreza total ante el Señor. Se refiere a la profunda humildad de reconocer la absoluta bancarrota espiritual de sí mismo, cuando estamos apartados de Dios. Los pobres en espíritu exhiben una genuina humildad y están despojados de todo orgullo. A partir de aquí, entendemos que el pobre en espíritu no confía en sí mismo. Más bien procura la gracia y la misericordia con desesperación. Esto contrasta con el espíritu del mundo que nos dice constantemente, constantemente, confía en ti. El pobre en espíritu tampoco se jacta de sus progresos ni de sus logros y al reconocer su bajeza, mira a los demás como superiores. ¡Estos! ¡Estos son los bienaventurados! ¡Estos son dichosos! La Biblia nos muestra esta clase de humildad en varios hombres del pueblo de Dios. Desde Moisés, quien no se atrevió a continuar hacia la tierra prometida, si Dios no iba con él. También Isaías reconoció con terror su inmundicia mientras contemplaba la visión de Dios en su trono. Y hasta el mismo Pedro, quien sobrecogido por su pecaminosidad, se postró humillado ante el Señor. Todos ellos reconocieron su miseria espiritual. Todos ellos fueron hombres humildes y dependientes de la gracia divina. Ellos fueron pobres en espíritu. Pero la bienaventuranza termina con la promesa, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, que solo aquellos que entienden su condición pecaminosa y reconocen su ruina espiritual, son quienes se acercan humillados a Dios y son recibidos en su reino. Así que, ahora ya sabes qué significa ser pobre de espíritu. Pidamos en oración a Dios que abra nuestros ojos y nos dé entendimiento de nuestra bancarrota espiritual cuando estamos sin él. A nosotros los creyentes, que esa convicción nos haga más humildes, sencillos y dependientes de él. Y si no eres cristiano, que al entender tu pobreza espiritual, puedas correr a Dios en fe y arrepentimiento, y pedirle, cual desamparado, que te otorgue el perdón de tus pecados y el don de la vida eterna. Esto ha sido todo por hoy, déjame tus dudas y opinión en la caja de comentarios, te estaré leyendo y respondiendo. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos videos. Subimos videos todos los días. Date una vuelta por mi canal, ahí encontrarás más temas como este. Yo soy Tony y recuerda, porque buscamos que muchos más sean libres. Nos vemos hasta el próximo video. Que Dios te bendiga.